hola a todos aquí les comparto un spoiler capítulo número 3 de planificador de bodas noéa golpea lón basados en el libro no importa olvidaré lo que acabas de hacer ahora mi enojo ha disminuido así que deberíamos volver al tema que me hizo venir y paga el gimnasio escuchar aquello hizo que xylon se arriera carcajadas provocando que noéa volviera a sentirse molesto está bien te escucho noéa tonto probablemente ya sabes por qué vine hasta aquí no noéa maldijo para sí mismo pero no quería entrar en una discusión así que tuvo que repetir lo que ya le había dicho unos minutos antes vine aquí por el número de invitados a la boda kunjiwa ya te lo dijo kunlom el número de invitados pasó a ser de 1200 y la madre de la novia quiere que todo esté dispuesto en una mesa china cuando se le preguntó noéa lo miró con severidad haciendo que xylon redujera su sonrisa y asintiera guau ya me lo dijo entonces por qué no me llamaste si hubieras venido a decirme antes que el número de invitados sería mayor pude haber encontrado formas de resolver el problema o al menos habría hecho una reserva distinta para lo del hotel sabes que esto aumenta el número de huéspedes no el costo de mi trabajo también ha aumentado pero a dos meses del evento vienes a decirme esto como si yo fuera un mago que puede conjurarlo todo para ti al principio na noéa se había calmado pero cuando supo que el novio ya sabía todo al respecto pero se había negado a contarlo ambas manos se apretaron en puños quería darle un puñetazo en la cara no le importaba que fuera guapo como un dios darle un puñetazo le ayudaría a poder conciliar el sueño pero xylon suspiró y volvió a mirarlo decepcionado olvidaste lo que te dije verdad no olvidé nada pero la otra parte negó con la cabeza y murmuró lo olvidaste verdad bueno cómo te sientes en este momento quiero golpearte en la cara no es que no era no supiera controlar su temperamento pero en ese momento sentía que realmente no podía soportarlo por lo tanto cuando la otra parte preguntó respondió con voz cortante sin poder evitar pensar que tal vez eso le ganaría un reporte con la empresa y seguro sería llamado para ser maldecido pero tal vez no sería del todo malo que le asignaran a alguien más el trabajo así no abandonaría de inmediato ese trabajo pero xylon sólo se rió después de un tiempo se redujo a una sonrisa agradable entonces pégame su respuesta había sido tan desconcertante de repente un golpe fue dado más fuerte otro golpe demasiado suave acaso no tienes fuerza tres golpes más escucharon todavía no siento que me hayas golpeado ya tienes malos hábitos lo sabías no 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 podía creer lo que había dicho sobre que lo golpeara era verdad pero no se refería a un puñetazo como pensó sino con sus manos cubiertas por guantes y en un escenario rodeado de cuerdas en las cuatro direcciones mientras que xylon sostenía una manopla negra de boxeo en espera del puñetazo que pudiera noquearlo y preguntándose si no no sentiría dolor o cansancio el joven planificador de bodas dio un último golpe antes de hablar no puedo más habían pasado menos de cinco minutos pero la persona que quería darle un puñetazo en la cara se tiró al suelo jadeando por aire no pensó que sólo unos pocos golpes harían que su corazón la tira tan rápido hasta hacerlo jadear luego permaneció tirado mientras xylon mostraba una pequeña sonrisa antes de acercarse para ponerse en cuclillas junto a él te sientes mejor noea que rara vez hacía ejercicio se giró para hacer contacto visual y descubrió que sus ojos agudos lo miraban con preocupación antes de quitarle la manopla el ejercicio te ayudó a perder algo de estrés ese había sido el objetivo de eso no que se sintiera mal eres una mala persona no puedo evitar de celos sin rodeos porque a pesar de que salón había actuado mal todo parecía ir en contra de noea